Píntate los labios María, píntate Píntate los labios María, píntate Cuando conocía María, María era muy graciosita Y ahora que ya no se pinta, que ya no luce tan bonita Píntate los labios María, píntate Píntate los labios María, píntate ¿Qué es lo que pasa María? Si has sufrido un desengaño Y aunque pasarán los años, siempre lucirás bonita Píntate los labios María, ay oye María, María y María Píntate los labios María, tú como bonita, tú y yo como ya un día Píntate los labios María Píntate los labios María, ay oye bailando de noche y de día Píntate los labios María, ay si has sufrido un desengaño Píntate los labios María, ay oye María, María y María Píntate los labios María, ay oye María, María y María Píntate los labios María, ay oye María, ay si me parían Píntate los labios María, ay tan graciosita Píntate que venga mi mambo